A pesar del frío y la lluvia, el octavo encuentro de baterías se realizó en Concordia con mucho éxito. Las inclemencias del tiempo obligaron a trasladar este evento al centro de convenciones que recibió muy apropiadamente a todos los invitados. Vamos a conversar con el organizador. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Lolo, bueno, viviendo ya tan esperado, ¿no? Octavo encuentro de batucadas, baterías y pasistas de la costa del Río Uruguay. La verdad, con un marco impresionante de gente, el mal tiempo no nos detuvo para nada. La verdad que sí, bueno, vos Marcelo que sabés del carnaval, sabés que la gente del carnaval la acompaña siempre. Y bueno, contentos con el marco de gente. La verdad que, bueno, en el centro de convenciones, que es un lugar único en la provincia de Entre Ríos, agradeciendo primeramente a la Municipalidad de Concordia por darnos este lugar. Porque si no, no se podía realizar este evento donde ha llegado gente de Santiago del Estero, de Salto, República Oriental Uruguay, de Gualeguay. Bueno, de todos lados veo gente de Mar del Plata acá en este momento que haga un paneo así. Y la verdad que nos pone muy contentos porque se llevan una imagen de la ciudad de Concordia, se llevan amigos del carnaval de la ciudad de Concordia. Esa es la idea de este evento. Este es el octavo año consecutivo y el quinto año que se declara de interés municipal. Este año hemos traído gente de Río de Janeiro, este año estamos con el Grupo 2T, estamos con el Grupo Entre Amigos, estamos con las chicas que están dando la clase de samba en este momento, de Uruguayana y de Paso de los Libres. Primeras figuras que han bailado en San Pablo, en Río de Janeiro también. Y estamos con Marcelo Péndola, el mejor vestuarista de la República Argentina que está en Concordia y que ayer estuvo dando unas hermosas clases que tienen que ver con todo lo que lleva a hacer un traje de carnaval. Y que la verdad que a mí me pone muy contento que todos se lleven algo donde, bueno, aprendieron, amistad y bueno, todo lo que tiene el carnaval que es la alegría. Muy buena onda, ¿no? El intercambio es lo fundamental, sabemos que cada carnaval por ahí tiene su estilo, su forma de ser y bueno, aquí es como que se ensambla, armamos una mixtura si se quiere y bueno, aprendemos siempre el uno del otro e incluso cuando nos han visitado los maestros de Río de Janeiro, de San Pablo, también dicen que aprenden de nosotros y eso está bueno, habla de la humildad también de los grandes, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que no es casualidad que la gente de San Luis que ha venido hable bien de nuestra batería, de nuestro carnaval, no es casualidad que la gente de Santiago del Estero quiera saber cómo es el carnaval de Concordia. La gente de Misiones, tenemos por acá integrantes de las comisiones de comparsas de Misiones Apóstoles, del Dorado que andan por allí, bueno, así te puedo citar la gente de Chajarí, por acá más cerca, de Gualeguay, de Paraná, de Gualeguaychú, la verdad que muy contentos. Y cada uno con su impronta, ¿no? Y el carnaval de Concordia tiene ese misterio, como decía vos, que tiene toda una mezcla en las distintas comparsas que lo hace tan atractivo y el crecimiento que han tenido cada una de las baterías, que lo hacen tan atractivo, tan apasionante, que la gente hace mil kilómetros para saber del carnaval de Concordia y eso está muy bueno. ¿Cómo ha crecido este fenómeno? Entre Ríos se posicionó muy bien y bueno, Concordia recuperando su lugar que estuvo allá muy lejos, a pasos muy agigantados, si se quiere. Hoy claramente es el segundo carnaval de la provincia de Entre Ríos y uno de los más importantes de la Argentina. Y a las claras habla de que dos noches acá en Concordia le ganamos en cantidad de asistentes a Gualeguaychú, o sea que estamos bien, estamos en el buen camino. Esto habla muy bien de cómo están trabajando las comparsas, de cómo está trabajando el tema de la prensa en conjunto, que está apoyando mucho la fiesta popular. Es un trabajo en conjunto de turismo, de la Encontur, de la municipalidad, de cultura, de nosotros que de alguna manera aportamos nuestro organito de arena en los medios de comunicación. Y la verdad que bueno, seguimos en este camino y vamos a tener un carnaval que va para ser el más importante de la costa del río Uruguay, como nosotros en un principio. Llamamos este encuentro, ¿no? El gran encuentro de baterías de la costa del río Uruguay. Esto ya trascendió la costa del río Uruguay y la verdad que el carnaval de Concordia lo ha hecho posible. Así que muy contentos. Bueno, felicitaciones y bueno, y además gracias por el aporte turístico que hace esto. Hay mucha gente que por primera vez llega a Entre Ríos y bueno, a pesar del mal tiempo están conociendo un poquito también esta ciudad mágica, ¿no? Que está aquí, tan cerquita del río Uruguay, tan emparentada con la ciudad de Salto, que tiene toda esta magia propia. Así que bueno, gracias por ese aporte también. El agradecido soy yo. Si tengo que agradecer, les digo la verdad, a cada santo le debo una vela. Si arranco a agradecer, no termino. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos dio una mano. Bueno, ellos saben que lo hicieron de corazón y para que esto salga de la mejor manera. Y bueno, seguramente el año que viene estaremos mejor con los detalles que se nos han escapado. Mejorando lo bueno que hemos hecho y la verdad que muy contentos. Gracias a ustedes. ¡Vamos a los tropísimos! ¡Mi cadena! ¡Sorrecho de bandería! ¡Vanidos míos los palos! ¡Salvamos! 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 Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Momento de ir al encuentro de una nueva pausa comercial Vamos a escuchar lo que tienen para contarte nuestros anunciantes Y ya seguimos con más En el programa de hoy asistimos al octavo encuentro de batucadas, pasistas y baterías de la costa del río Uruguay Seguimos recorriendo la ciudad de Santa Elena Hoy te vamos a mostrar el trabajo de uno de sus artesanos más reconocidos La sugerencia de nuestro barman que antes de su viaje a Colombia nos dejó una interesante propuesta para compartir con amigos Conversamos con Marcelo Péndola, uno de los diseñadores de vestuarios de carnaval más reconocidos en Argentina Quien estuvo engalanando con su presencia el octavo encuentro de baterías Todo esto y mucho más aquí, en Paralelo Turístico No se te ocurra cambiar de canal Si va fresco, canta triste y no conecta con la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!